De tema, la Pensión Garantizada Universal tendrá un incremento de 12.000 pesos, con lo que supera los 200.000 pesos. Un alza que se suma al aumento de la cantidad de personas que van a recibir este beneficio durante este año. La llamada Pensión Garantizada Universal, o PGU, este mes tendrá un nuevo incremento. Como ciento noventa y tanto. 193. Más o menos. O sea, ¿todavía no le sube a los 206.000? No. Se supone que ahora en febrero va a subir a los 206.000. Ojalá Dios la escuche. Esta alza fue producto de la variación del IPC, porque por efecto de ajuste, la PGU llegará a los 206.173 pesos. Un alza que poco a poco se acerca a la meta proyectada por el gobierno. Cada habitante de nuestra patria, de 65 años o más, tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250.000 pesos. Pero eso podría llegar a ocurrir una vez aprobadas las reformas que están en discusión. Por eso la importancia de saber cuándo se podría llegar a la meta de los 250.000 pesos. Evidentemente, el alza de 250.000 pesos se va a sentir mucho más enriquecedora si llega a la actualidad hoy que en un par de años más. ¿Por qué? Porque el dinero tiene el problema de que se erosiona en el tiempo, es decir, pierde valor por la inflación. Claro, porque los 250.000 pesos de hoy no serán los mismos que en dos años más. Y eso bien lo sabe quienes más lo necesitan. El valor ahora va a estar igual que en el 2026. Sí, 250 con la inflación, no va a servir nada. Las cosas suben, 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 suben. Y la plata ahí, al final, lo compra todo, po. Ojalá sea antes. Suponiendo que las reformas que están en el Congreso, la previsional y tributaria, no llegaran a buen puerto, gran parte de la promesa de llegar a los 250.000 lo haría el reajuste del IPC. Por solo proyecciones de inflación, la PGU llegaría en febrero del 2026 a un monto de 230.000 pesos. Eso significa que cumplir la promesa para el gobierno al final del periodo, ello implicaría subirla en orden a 20.000 pesos. Para entenderlo, si en febrero del año pasado la PGU estaba en 185.000, por reajuste del IPC en febrero de este año subirá a 206.000 y así sucesivamente hasta llegar al 2026, donde por proyección de la inflación, la PGU estaría alcanzando los casi 230.000. Es decir, el gobierno solo debería inyectar 20.000 pesos para cumplir la meta, pero en el corto plazo hay algunos que proponen medidas más inmediatas. Un reajuste que lleve la pensión garantizada universal al monto de la línea de pobreza individual de la EBG y la seguiremos reajustando por el IPC en el futuro conforme a ese valor, yo creo que estaríamos cumpliendo el objetivo para esta prestación. La línea de la pobreza está en 218.000 y la PGU en 206.000 pesos. Está más alta la pobreza que la pensión. Ahí está la respuesta. Con los 190, ¿qué se hace? No se hace nada. Mientras tanto, desde el gobierno hacen el llamado a que todos los mayores de 65 años postulen para ser beneficiarios de la PGU. Desde el mes de abril del 2023, gracias a la ley corta de la PGU, todas las personas que pertenezcan al 90% de la población de menores ingresos y que cumplan los requisitos van a poder postular y recibir la PGU. Hay que tener presente que el aumento de la PGU es permanente. Por eso debe existir una fuente de ingresos que también sea permanente para financiarla. De ahí la creación de la reforma previsional que en marzo retomará la discusión en el Congreso. Bueno, ese es el tema de fondo. La reforma previsional que es urgente, que se ha venido postergando por tantos años y que en marzo finalmente se va a discutir en el Congreso, ojalá con buenos resultados. Pero en lo inmediato, no solamente la PGU va a tener un incremento en su valor en febrero. Hay una serie de beneficios sociales que también aumentan sus montos por el reajuste del IPC para ir al menos alcanzando la inflación que ha sido tan alta en el año que pasó. Escaneando el código QR que aparece en pantalla, puedes revisar en nuestro sitio web chvnoticias.cl a cuánto se reajustan los aportes estatales como el bono marzo o el bono de protección. Están todos los links también para acceder a esos bonos, a esos beneficios estatales y el detalle en los cuales hay que postular de cómo hacerlo.